esto ahora mismo en el barranquillo de saldina en hoy a la negra bien como está bajando el barranco ahora mismo en hoy a la negra mira es mira eso mira el loco este quiere subir para arriba dale para atrás coño mira esto es todo por lo menos que yo recuerde más de 20 años que no vas al barranco si mire bueno no este es el barranco del barranquillo saldina bueno yo voy a seguir el hilo del barranco mira que me baja de agua esto mire esto es demasiado que bendición más grande bueno yo soy de barranco